¡Oh! ¿Toda esta cabaña es para nosotras? Sí, no está mal, ¿eh? Pero que nada mal. Es aún más chula de lo que parecía en Internet. ¡Mirad! El piso de arriba parece la casita de un árbol. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! Si estoy soñando, no me despertéis. Y hablando de soñar. ¡Qué ganas de dormir en estas supercamas! Desde aquí se ve todo el complejo. ¡Es precioso! ¡Guau! ¡Hasta hay un tobogán! ¿Qué? ¿Tenemos un tobogán? ¿Dónde está el señor Flotty? Voy a tirarme. ¡Qué pasada! Estos prismáticos son súper potentes. Gracias por regalármelos. No hay de qué. Así te entretienes mientras se te cura el pie. ¿Has visto ya, Ken? A ver... ¡Ah! ¡Allí está! Y ha cogido una ola de las buenas. Menuda envidia. Es un fastidio hacerse un esguince de tobillo justo antes de venir de vacaciones a la playa con las mejores olas del mundo. Ya lo sé. Peor suerte imposible. Te echaremos de menos, pero seguro que se te ocurre algo divertido que hacer. Recoger conchas, mirar pájaros, hacer castillos de arena. Hacer castillos de arena no es precisamente un deporte extremo. Además, no sabes lo que es que te entre arena en la férula, ¿verdad? No es precisamente agradable. No, ahí me has pillado.